Bueno, si se sentona es por su culpa, porque no me puso a ensayar antes Lo agarre aquí despistado Ah, Iván, no lia, aunque que sean casadas Ah, no, no, no La mona que yo tenía, y un mono se enamoró Y un mono se enamoró, la mona que yo tenía La mona que yo tenía, y un mono se enamoró Y un mono se enamoró, la mona que yo tenía El monito le decía, ahora sí, mañana no Ahora sí, mañana no, porque no vuelvo en el día Ay, mis queridísimos amigos, estamos aquí en un relajo Que para qué les cuento aquí con Jelipe Valle, que me ayudó ahorita Le dan acompañamiento, y como ustedes se dieron cuenta Esta se llama la loba Y mi mamacita que está haciéndome ruido ahí Está lavando trastes con los caporales Bueno, la loba es un guapanquito que me enseñó Jelipe Bueno, por ahí lo aprendimos La mona Ah, no, la mona La loba Yo dije, ¿cuál es la loba? No, mis queridos amigos, es la mona La mona, oye, la mona fue la que se metió Bueno, disculpen ustedes, es la mona, mis queridos amigos La mona, apenas me la aprendí Entonces está sencillito, está en Sol Tiene dos partecitas después del canto Pero bueno, les voy a pasar la primera parte Digamos que esa es la primera parte, ok Entramos con el arco hacia abajo Re, re, si, si, sol, la, fa, sol, sol ¿Listos? Hacia arriba Si, do, re, fa, mi, re, do, ok Va hasta ahí Ok, hasta ahí vamos bien Siguiente frase Si, do, si, do, re, do, la, sol, fa Otra vez Vamos a darle hasta ahí Va de nuevo más lenta todavía Siguiente frase Vámonos Re, re, do, do, la, si, sol, la, la Ok Re, nada más una vez Nada más una vez arco hacia abajo Re, do, la, si, sol, la, la Ok, va de nuevo Fa, sol, mi, fa, re, mi, do, re Fa, sol, mi, fa, re, mi, do, re Fa, sol, ok Va de nuevo toda la frase La repetición Agusados Bueno, ya la salida al verso Eso sería En la repetición Eso sería Cuando están acá Hacia arriba Pueden hacer esa bajadita Digamos La, sol, la, sol, la, fa, su, sol Mi, fa, re, mi, do, re La, do, la, do, la, do, si, la, si, sol O sea Entonces Cuando salen al canto Bueno, se me dice que es después del segundo canto Ahí ustedes chequen Porque esta versión la saqué de ¿Cómo se llama? Alma guapanguera Por ahí en YouTube Está Alma guapanguera Esta versión Entonces Como después del segundo verso sale esta parte Es otra figura ¿No? Ok Re, si, la, sol, sol, fa, re Fa, mi, re Va de nuevo Va de nuevo Va de nuevo Ok Siguiente frase Sol, la, sol, fa, fa, mi, sol, fa, la, sol Y pegan con el principio Pueden terminar con esa figura Pueden terminar con esa figura Entonces salen después de esa O Ok Así les queda el arco hacia abajo Ok Eso sería todo mis queridos amigos Ahora vamos con el tip del día Vente Felipe Diles algo Pero que no sea que Que no me crean a mí Ya digo el tip del día Tip del día Cuando vayan a trabajar Frente a una computadora Jamás Le pongan un vaso en frente Porque se echa a perder el teclado Los teclados no son contra agua Y se pueden quedar sin computadora Y se retrasó su trabajo Teniendo que entregar trabajos atrasados Es el problema que tenemos con Felipe Porque ayer le di un vaso de agua Y él muy De veras Se le echó a la computadora O sea El teclado bebió agua muy tranquilamente Y ya Ay si desean tonar un teclado bueno Ah bueno Y ahorita estamos buscando teclados Si miren Yo era Mac Otro tip Otro Siempre que salgan Que siempre que salgan de viaje Lleven dos teclados Por si uno le echan agua Ya tienen el segundo Y así ya no compran uno Que no le sirve Está bueno Felipe Que te vaya bien Te digo El que re que Es re fa re fa Solamente hagan eso Un círculo Hacia abajo re Hacia arriba fa Y se vuelve como un círculo El arco El arco haganlo Empiecen con el arco De la parte arriba Media Arriba Y se va a sentir un poco más El círculo Pueden este Alternarlo con do mi Es la parte del que reque Que está en re Así que El doce tonido Que salga limpio Ok Y ahí lo pueden alternar Dele un poco de arco Al principio Toque con la parte De arriba Bueno De abajo del arco Verdad Espero que se oiga clarito Y así van a Saber que están bien Ok Si les sale sucio Háganlo muy despacio Como dice Felipe Aquí Entonces ese sería el tip del día Mis queridos amigos Nos vemos Hasta la próxima Es una mujer bonita